bueno que tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo a el canal no he subido vídeos porque he estado ocupado pero hoy les traigo un vídeo suculento hoy vamos a jugar carlos duty temporada 3 vamos a darle bueno voy a reclamar esto de aquí esta skin del evento bueno voy a tirar un giro en esta ruleta a ver si no me estafan estos de activision a pero me acuerdo que soy pobre y no tengo dinero xd es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!